Digo, afortunadamente ahí ha habido una buena recepción, este año creo que logramos un programa bastante equilibrado entre lo popular, lo académico, las cuestiones que tienen que ver con meramente artísticas y bueno, esperamos que la gente se sienta cómoda, segura, que atienda los eventos, tendremos 10 días de actividades en las plazas, en las calles, en los teatros, en los museos, visitaremos 11 municipios y bueno, es un mensaje también que en Durango se pueden seguir haciendo uso de las calles de manera segura y esperamos que las condiciones también de los estados vecinos mejoren un poco para que puedan venir a visitarnos, entonces arrancamos con todo el día 11, viernes 11 de octubre, viene un grupo desde Colombia, el 12 de octubre estará Alex Intec aquí en la plaza Cuarto Centenario, viene Alejandro Filio el domingo, hay un monólogo con Lupita Sandoval, viene Los Ángeles Negros el día 17 de octubre, el 18 un músico norteamericano, Todd Closer, el 19 el espectáculo que está generando mucha expectativa en todo el país de las Angélicas con Angélica Valle y Angélica María y el 20 cerramos con una de las bandas más icónicas del movimiento electrónico en el país con Nortec, con Bottich y Fusible, entonces habría que hacer una valorización, la verdad ese dato lo trae la Secretaría de Turismo, ellos estaban esperando nada más, esperamos estar en Mazatlán también para hacer una difusión del mismo, el año pasado se hablaba, no traigo el dato exacto, pero se hablaba de cerca de 40 millones de pesos en la derrama en esas semanas, esperemos que se pueda llegar a eso, sabemos que las condiciones serán seguramente complejas, pero esperemos llegar a eso. Digo, siempre impactan, dicen que una mariposa que le está en Japón genera un tsunami en cualquier otra parte del mundo, entonces creo que los movimientos sociales de cualquier tipo influyen siempre en actividades que se desarrollan en otro lugar, nosotros estamos confiados que la posición de Durango como un estado seguro, como una ciudad también, con todas las cuestiones de seguridad cubiertas, pues sea un incentivo para que la gente nos visite, no solamente de otros estados sino también de los municipios.